Bueno, enhorabuena, buen resultado y buena actuación personal. Sí, muchas gracias. Un buen partido en lo general y también en lo particular. Sí, muy contento por el equipo, trabajó bien. Y era un partido muy difícil y yo creo que mejor la primera parte hemos estado, pero se ha solventado bien. Bueno, la primera parte no se le puede pedir más al equipo. No, 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 ha trabajado muy bien, hemos estado ordenados y creando muchas ocasiones y muy bien. La de que ha estado acertado de cara a gol. Dos goles en lo personal siempre es bonito y para un delantero es lo que cuenta al final también, ¿no? En lo personal. Sí, sí, está claro. Además, el día que me está costando más, por lo menos en la Copa, me desahogo un poco. Es lo que decimos siempre, ¿no? La Copa parece que no vale para mucho, pero sí vale para mucho. Sí, 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 está claro. Y además, si poco aquí cosa cuentas menos, pues sea por sanciones, porque el entrenador no te ponga lo que sea. Siempre es un sitio donde se te puede ver, donde puedes decir al entrenador que tú también estás ahí, pueda contar contigo. Y yo creo que es importante. Bueno, el vecindario no era el mejor vecindario posible, pero siempre es el vecindario. Sí, sí, está claro. Un equipo muy difícil y que ha venido a ponernoslo muy difícil y a intentar sacar un resultado positivo. Pero la primera parte, un gran trabajo del equipo. Ahora se decidirá allí. Está muy encarrilado, pero hay que cerrarlo. Y eso sí, antes Vigo en Liga, que es complicadísimo. Sí, sí, ahora pensar en la Liga, en Vigo, estar a las 9, intentar dejarlos a las 12, puntuar allí como sea y después a viajar allí al vecindario a ganar.